Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De la Moda, lo que te acomoda. Yo soy Soraya Mechaca, asesora de imagen, y en el video de hoy vamos a hablar de algo súper importante. ¿Cómo saber qué colores nos favorecen? Te preguntarás por qué es importante saber qué colores nos favorecen, y es porque algunos colores nos dan vida y otros colores de plano nos matan, como decía mi abuelita. Por eso te voy a dar aquí algunas técnicas muy fáciles para que tú sepas cómo reconocer qué colores te dan vida y con qué colores te ves mejor, y con cuáles de plano hay que evitarlos porque hasta nos vemos demacrados. Hay varias técnicas para determinar qué colores te favorecen. Una de ellas tiene que ver con las venas. Vas a poner el brazo así y vas a ver tus venas. Si tus venas se ven más azulosas, quiere decir que los colores fríos te favorecen. Si al contrario se ven más verdosas, entonces quiere decir que los colores cálidos te favorecen. Pero para mí hay una técnica mucho mejor y más fácil. Y lo único que vas a necesitar es una tela plateada y una tela dorada. Y lo que vas a hacer es que te vas a poner la tela al lado de la cara, frente al espejo. Si la tela te da vida, si el plateado te da vida, quiere decir que los tonos fríos te favorecen. Si al contrario el color dorado te da vida, entonces quiere decir que los tonos cálidos te favorecen. Si no tienes la tela plateada y dorada, también puedes probarlo con el blanco. El blanco es un color completamente frío. Si te da vida, lo frío te favorece. Y el hueso es un color cálido. Lo puedes notar conmigo como completamente el beige, el hueso, aunque es muy parecido al blanco, no me da la misma vida porque este es un tono cálido. Bueno, y te preguntarás cuáles son los colores fríos y cuáles son los colores cálidos que tanto hemos hablado de ellos. Aquí vemos en la rueda de colores del lado derecho tenemos los colores fríos, que sería el morado, sería el fuchsia y el azul y quizás también algunos verdes. Del otro lado tenemos los colores cálidos y tenemos los cobrizos. El amarillo, el café, un verde más olivo son los que le favorecen a los colores cálidos. Ahora, hay colores como el rojo que le favorecen a los dos, simplemente te tienes que poner a pensar que tiene más. Si tiene un poquito más de azul, entonces le va tirando más a los fríos. Si tiene un poquito más de amarillo, más tirando la naranja, le favorece más a los cálidos. Pero lo que yo te recomiendo es cuando vayas a comprar ropa, ya que estés en el vestidor, te la pones al lado de la cara. Ahora, si te da vida, si te favorece, vas a brillar. Si te matas y te ves del mismo color del vestido, no lo compres. Algo que también hay que tomar en consideración es el color de cabello. El cabello oscuro, negro, café oscuro, va a ser perfecto para los tonos fríos. Al contrario, el cabello si lo tienen medio cobrizo, medio rubio, con rayitos, entonces los colores cálidos te van a favorecer. Lo mismo para el color de ojos. Ojos oscuros, azul, gris, le favorece los tonos fríos. Ojos hazel, que le llaman miel, café claro, verde, le favorecen los tonos cálidos. Lo mismo funciona con los accesorios. Aquí podemos ver el plateado y el dorado. Y puedes ver cuando los ponemos así juntos, como el plateado le da mucho más vida a mi piel que el dorado. Espero te sirva esto para que la próxima vez que vayas de compra ya sepas qué colores comprar. Y lo mismo aplica para las mujeres como para los hombres. Si te gustó el video, danos like. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen.